Bluebird B-2244-A con uno, con dos o tres, José Tavares y Fortunato Ortega. Y cuánto vamos a que tu amor ya no es libre. Aunque lo tengas repartido entre el placer, ahora bien puedes sepultarme en el olvido. Puedes pasearte con uno, con dos o tres. Aborréceme si quieres más y más. Aborrece al infeliz que te ha querido. Ahora bien puedes sepultarme en el olvido. Puedes pasearte con uno, con dos o tres. Aborrece al infeliz que te ha querido. Aborrece al infeliz que te ha querido. Ahora bien puedes sepultarme en el olvido. Aborrece al infeliz que te ha querido. Puedes pasearte con uno, con dos o tres. Aborrece al infeliz que te ha querido. Aborrece al infeliz que te ha querido.